Para la mala noticia sos el primero pájaro de mal abuelo Solo tener una campana y es la mala, la noticia, tu primicia Y se ve que está vendiendo la debacle yo del morbo prefinal Siempre nos trae noticias tristes, pájaro de mal agüero Para vos no hay nada rescatable, pájaro de mal agüero No hay generaciones recibidas después de muchos años de estudiar Una operación que salvó una vida no parece digno de contar Nunca se inauguran las viviendas que han costado tanto levantar Hay mucho gurí que está mirando, pájaro de mal agüero Hijo de otros padres trabajando, pájaro de mal agüero ¿Quién será que toma decisiones? ¿Quién trajo esta historia de vender? Si es tan solo por hacer dinero, esto no va a terminar muy bien Tu cizaña cruda es lo primero a lo que tendríamos que temer Enrique Guzmán Eso de libertad de prensa se refleja solamente en tu fuente Tu mirada, tu visión de libertad La de poner lo que vos quieras, cuando quieras Y tan solo esperar que cuando crezcan solo cambien de canal Vos tenés un arma poderosa, pájaro de mal agüero Vos sos responsable de esta cosa, pájaro de mal agüero Solo es importante quien da pena, graben que está a punto de llorar No hay ningún vecino que trabaje por el bienestar de los demás Y no hay quien eduque a los urises para competir con tu verdad Para la mala noticia sos el primero pájaro de mal agüero Para la mala noticia sos el primero pájaro de mal agüero Para la mala noticia sos el primero pájaro de mal agüero Si se genera violencia, si no hay conciencia Todo eso hermano, te importa un brero Para la mala noticia sos el primero pájaro de mal agüero Las consecuencias no importan mientras le llenen el bolsillo de dinero Para las malas noticias sos el primero, pájaro de mal abuelo Como no hacen nada los politiqueros por cambiar esto, parece el colmo, parece el colmo Para las malas noticias sos el primero, pájaro de mal abuelo Yo también pedirle peras al olmo, pájaro de mal abuelo Que nadie quiere que le caiga la acusación de censura Pájaro de mal abuelo Por eso no hay horario para la basura Pájaro de mal abuelo Los que no juegan para el cuadro y juegan para la tribuna Pájaro de mal abuelo Concesión de pánico constante siempre resta, nunca suma Pájaro de mal abuelo Y es como si fuera un juego, pájaro, pájaro de mal abuelo Pájaro de mal abuelo Tiburón, camaleón, pájaro, pájaro, traicionero Pájaro de mal abuelo Se va, se va, se va, se va Pájaro de mal abuelo Para las malas noticias sos el primero, pájaro de mal abuelo